El presidente Trump repitió la versión descartada de que Ucrania interfirió en las elecciones presidenciales del año 2016 y Trump llamó al programa Fox and Friends y dijo que estaba tratando de eliminar la corrupción en ese país cuando le paralizó la ayuda militar valorada en 400 millones de dólares y añadió que conoce la identidad del informante que denunció su conversación con el presidente de Ucrania, denuncia que dio inicio al proceso en el Congreso para enjuiciarle. Hay que decir, Borja, que hay que ver ahora lo que deciden los demócratas y es que desean que alguna persona más vaya a declarar para ver si este juicio se va a iniciar o no y se espera que si se inicia, pues esta decisión sea tomada antes de Navidad. Así es, yo creo que muchas personas se están preguntando, ¿y ahora qué después de haber escuchado estos testimonios? Pues bien, ahora los representantes de la Cámara lo que tienen que hacer es estudiar todas las evidencias, estudiar todos los testimonios y realizar esa votación, si se realiza o no ese impeachment al presidente Trump. Por cierto, votación que se podría dar antes de que acabe el año. Exactamente.